Integrantes de distintos sectores y comunidades que tienen su raíz, su origen en Italia, se reunieron en un té en el transcurso del cual propusieron al doctor Jorge Eduardo Bompadre como vice-cónsul honorario. Bueno, gracias Roxana por estar con nosotros. Bueno, sí, la verdad que no solo es un honor, sino una gran alegría. Bueno, para mí que toda la comunidad italiana, acá viene el presidente de la Piemontesa. Bueno, y otro más, otro y Raúl, como ese, bueno, me haya postulado para este cargo, que bueno, para mí es un honor, ¿no? Así que, bueno, si salimos elegidos por el cónsul general, bueno, haremos todo lo posible por Corrientes y por la comunidad italiana de Corrientes. ¿Significa para usted, doctor Bompadre? Y para mí significa un paso más, es decir, en mi carrera, en mi carrera como docente, como investigador. Bueno, ustedes me conocen de aquí, de Corrientes, y bueno, es realmente un desafío, un desafío más, de los tantos que he tenido ya en mi vida, un desafío más, y bueno, espero que sea el último, o no sea el último, no lo sé. Pero lo que sí estoy seguro, con el apoyo de la comunidad italiana, creo que vamos a hacer un buen trabajo, si Dios quiere. ¿Qué tiene previsto, doctor? Y tenemos previsto, en primer lugar, trasladar al viceconsulado a la provincia, no hacerlo como fue siempre, es decir, que la provincia tenía que venir, el ciudadano italiano en Corrientes tenía que venir al viceconsulado. Bueno, acá vamos a hacer al revés, vamos a ir nosotros a verlos y a poder rescatar un poco la comunidad, aquí en Italia, en Corrientes, quiero decir, ¿no? La italiana. Edgardo, ¿cómo surge esta postulación del doctor Bompadre? Y creemos que la mejor persona que puede ocupar ese cargo es Jorge, primero porque es un amigo y porque es un inquieto en todas sus actividades, y creo que va a ser un corolario que él sea nuestro viceconsul. Por lo que dijo, a puertas abiertas y a recorrer la provincia, porque yo recorrí la provincia y la comunidad está ávida de información, y eso es importante. Y hoy, qué linda tarde, en compañía de miembros de la comunidad italiana en Corrientes, para presentar la postulación del doctor Bompadre. Es hermosísima tarde y, bueno, como decimos nosotros, tenemos el mejor candidato, una persona cabal y una persona con una trayectoria impresionante en Corrientes y en internacional también, pero que la comunidad de Corrientes va a recibir con mucha alegría y se va a sentir contenida, porque, bueno, es una persona que va a dar respuestas y nos va a, como se puede decir, nos va a impulsar a todos a armar la unidad de la comunidad italiana de Corrientes, que es lo que hace falta desde hace muchos años, o sea, falta que estemos todos juntos. Y él es una figura aglutinante para que estemos juntos. Jorge, el mayor de los éxitos. Bueno, muchas gracias, Rosana, muy amable.